¡Gracias por ver el video! No está descartada la chance de pelear por el 1, porque si Atalaya, que viene perdiendo en Galvez, termina con ese resultado, Esportivo queda a dos juegos de Atalaya, debiendo cerrar en Rosario la competencia. Sí, sí, sí. Primero vamos a tratar de terminar lo más arriba posible, que hoy es un segundo puesto, Atalaya está lejos, pero bueno, vamos a tratar de seguir con este paso que nos prepara bien para los play-offs de última. Si no conseguimos el objetivo de estar en el 1, el 2 te da la tranquilidad de tener localía, así que bueno, hay que seguir reforzando sobre lo que venimos haciendo. Bueno, ahora quedan varios partidos afuera, ¿habrá que robar alguno? Sí, obvio. Nosotros siempre vamos fuerte a cualquier cancha, eso es algo a rescatar que tenemos como grupo, por ahí tenemos juegos malos, pero dentro de lo malo tratamos de hacer lo mejor para sacar un partido duro de visitantes. Ahora creo que viene Galvez. Esport, esport en el Barney el domingo que viene. Esport, juegan bien de local, así que bueno, nosotros viernes y sábado no tenemos la cancha, vamos a tener que estar muy concentrados para hacer un buen juego el domingo. Bien, a entrenar lo que se pueda en la semana. Sí, sí, creo que arrancamos el martes ya hasta el viernes y bueno, después iremos directo a Esport. Vamos a hacer un buen laburo en la semana porque lo venimos haciendo hace rato y bueno, prepararnos hasta el domingo que es importante seguir ganando. Bueno, te seguís sintiendo cómodo, ¿eh? Otra vez un gran aporte de los puntos, un gran aporte del juego. Bueno, son situaciones, a veces se me da a mí, a veces se le da a Mauro, a Brian, a Juampi. Juampi está teniendo unos partidos grandiosos, nos está dando atrás y adelante muchísimo, así que bueno, hay que seguir por acá prestando la pelota y el goleo. Sí, pudimos cerrar esta seguilla de partidos acá del local jugando muy bien al básquet, el primer tiempo, después yo con un par de arrebatos, nosotros sin negra en cancha, nos costó un poco el rebote. Pero lo pudimos cerrar bien, tranquilo y mantiendo la idea en ataque, que es lo que nos está dando fruto de todos estos partidos que venimos sacando acá del local y visita también. Bueno, tememos que te sentís muy cómodo, que el equipo empezó a jugar mucho para Negri y para vos, que ya empezaron a entender el juego, digamos. El conocimiento del grupo le ha dado sus frutos a explotar lo mejor de cada uno. Sí, también agregamos mucho volumen de juego y eso hace que a dar tantas vueltas en la ofensiva, los defensores lleguen un poco más tarde, por ahí tenemos muchas más variantes. Nosotros en el quinto inicial son cinco que tienen mucho gol y pueden tomar decisiones y al entrenar que le demos mucho volumen y juego de pases, se nos empezó a brilar a todos. De hecho, en los últimos juegos creo que los cinco iniciales o cuatro iniciales terminamos con más de 10 puntos y eso habla de la buena calidad del juego que estamos teniendo en ataque. Si a todo esto, a algunos de los recambios empiezan a tener más confianza, más minutos, uno habla de que el equipo da para ilusionarse. Pero para eso hay que elaborar y los recambios tienen que aportar más minutos y engranar un poquito más en el juego. Sí, sí, más que nada en defensa, que es donde lo sentimos por ahí los que llegamos con 30 y pico minutos encima al último cuarto. Llegar descansado con ellos de atrás viniendo a revolucionar un poco el partido, correr un poco más la cancha, chafar un poco algunos balones importantes. Estaría bueno y creo que alargaría un montón el equipo y sería realmente muy difícil de contener. Bueno, Spor viene en el Barney de visitante en la continuidad. Bueno, creo que ya sabemos lo que hay que hacer, es un partido duro allá que lo ganamos en el final. Acá en el primer juego ellos nos mataron, después nosotros supimos ganarle muy bien acá, así que hay que respetarlo porque son chicos, vienen jugando hace cuatro temporadas juntos. Muy buena calidad de jugadores, así que hay que plantear bien el juego y tratar de llevarlo de visita que es importante para acercarnos a ver si podemos robar el primer puesto. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Juan Pablo.